Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Sigue lloviendo aquí en Asturias, a más no poder Que por un lado ya se necesitaba, pero llevamos como 3 días ya como un poco en aguamaría Bueno, tengo que deciros que ha pasado una cosa importante Y que creo que todos tienen que ser conocedores de ello Porque demuestra algo que es bastante grave Y es como funciona a veces la gente en este país El otro día se informó de que Rocio Carrasco Iba a ser participante en un concurso de repostería en la 1 Que se llama Beikov Bueno, pues hoy han dado otro nombre Y es Terelu Campos O sea, básicamente este sitio es como el búnker de la gente amiga de Sánchez Para que tengan dinero público Y para que sigan en el candelero A pesar del rechazo masivo y mayoritario del público español Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos gente que usa nuestro dinero público para esto? ¿Hasta cuándo esta gente que no interesa, que no aportan, que no saben Que los que sabían eran sus padres Siguen ahí? ¿Y qué hay que hacer? Para que el pueblo deje aclaro sus mensajes De que no queremos Gente que vive del papo Cuando dijeron lo del nombre de Terelu yo no puede ser, ¿verdad? No sé, vosotros que penséis de todo esto Está claro que si ha ido a Televisión Española Es con un paquete de contratos detrás Ahora encaja que haya aceptado ser colaboradora Y haya aceptado todo Es que claro, todo junto Si suma un dinero importante Comentad, opinad Suscribiros No es enorme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!